Como siempre, que le vaya súper bien a todos los compañeros que en estos momentos representan al país, al cuerpo técnico que está enfrente, y nada, esperemos que nos puedan dar ese alegrón a todos y que las cosas sigan mejorando. ¿Está bien para ti la renovación de jugadores, esta nueva camada de jugadores que han salido y que han sido convocados? No estoy de acuerdo porque creo que no era el momento, está falta de dos partidos, cuando se habla de un proceso, yo creo que lo más ideal era esperar a que culminara todo y después se podría hablar del proceso, pero bueno, ya está todo dicho, respetables las decisiones en lo personal, espero que, vuelvo y te repito, cada uno de los chicos que han ido por primera vez y los que tienen más tiempo, desearles lo mejor, y como les dije una vez, a jugar esos dos partidos con mucha dignidad, sabemos que todavía posibilidades están, dependiendo de lo que puedan hacer ellos, y nada, siempre el apoyo sincero hacia cada uno de ellos. Walter, ¿qué pensás sobre Chile, este rival que viene con todas las intenciones de ganar y su última oportunidad de esta generación, bicampeón en América para ir al Mundial? Que es un rival muy difícil, Chile igual está huyendo los tres puntos, como también nosotros, para hacer un partido bastante directo, ellos tendrán de pronto la ventaja, que son locales, pero Ecuador ha demostrado en cualquier cancha hacer buenos partidos, esperemos que esta vez el equipo pueda ganar esos tres puntos, sabemos que estamos huyendo por eso y nada. ¿Y finalmente todos atraciando lo que pasa en la cancha? Bueno, todo puede pasar, lo mismo pasó con Perú, Perú tenía una cantidad de tiempo que no nos ganaba, y se lo propuso y ganó, y creo que nosotros si nos proponemos ir allá con el mismo deseo, podemos ganar ese partido. En tu experiencia, Walter, ¿cómo crees que se pueden sacar los tres puntos allá en Santiago? Bueno, que ya no hay rivales para respetar, ya en sí los números quizá sacan su ventaja, pero de eso ya no se vive, creo que cada uno de los jugadores debe ser consciente de que ir y mostrar su cualidad, el por qué están en la selección en este momento, hay un equipo totalmente dinámico, jugadores jóvenes como mucha gente y colegas de ustedes quería, ojalá que todo se le pueda dar.